Detrás del muro Ese que separa tiempos Veo al monstruo Que se comerá mis sueños Son reflejos De enanada siento miedos Y es tu imagen La que siempre me da aliento Y hoy te escribo Te hablaré Soy semillas Creceré Estoy solo porque iré Inconcluso Hacia tu piel La melodía suena y par Será mi alma Tu otra mitad Sin aliento Me despierto entre silencios Junto fuerzas Junto fuerzas Me persigue aquel momento Son reflejos Del animal que vive en mí El equilibrio El equilibrio Se manifiesta en mil sentidos Y hoy te canto Construiré Soy semillas El equilibrio Creceré El equilibrio La melodía suena impar, será mi alma, tu otra mitad. Estoy solo porque iré, inconcluso, pase a tu piel, la melodía suena impar, será mi alma, tu otra mitad. Detrás del muro, ese que separa tiempos, veo al monstruo que se comerá mis sueños.